La Selección Antioquia de Natación Carreras continúa su preparación para Juegos Nacionales. Juan José Giraldo hace parte de la Selección y está muy contento por haber superado varias de sus marcas personales. El balance que saco de este torneo es bastante positivo, ya que logré mejorar como tal todas mis marcas personales y más que todo me sentí muy bien y feliz como tal en la competición. Su presentación para Juegos Nacionales va en ascenso. Cree que en sus pruebas fuertes, la de 100 y 200 pecho, puede pelear medallas en los Juegos. Sí, la verdad sí me pone a soñar en alto en los Juegos Nacionales. Pues con la mejora de marcas que tuve, me aseguro más en los mismos y según los resultados y tiempos puedo llegar a adquirir medalla de bronce, plata, luchándola ahí con los mayores. Los torneos internacionales les ayudan a muchos de los nadadores para medirse con los rivales y a la vez exigirse más, como pasó en Dominicana. El nivel de exigencia para este torneo era bastante alto, ya que pues digamos que estaba como tal en un torneo de República Dominicana y al cual asistían varios países, claro. Entonces por eso conlleva una exigencia alta y para eso nos vinimos preparando desde finales del año pasado, principios de este, preparándonos para este torneo como tal. Antioquia en los Juegos Nacionales disputará las medallas tradicionalmente con Valle y Bogotá.